¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? Soy RRIVENGEKILLER y hoy os traigo uno de los vídeos más importantes e interesantes de Pokémon Diamante Brillante y Perra Reluciente. Un vídeo que estás en tu casa diciendo... Mmm, pues creo que por una vez ha merecido la pena haber comprado este videojuego. Motivos no sobran, la verdad, y alegrías tampoco es que haya dado demasiadas. Por lo tanto, que hoy se desbloquee el evento de Darkrai, creo que puede reflejar una pequeña mueca de sonrisa y de satisfacción en nuestras caras. Por lo tanto, vamos a aprovecharlo y lo que voy a hacer en este vídeo va a ser explicar absolutamente todo de este evento. La fecha del propio evento, cuándo lo podemos desbloquear, qué parámetros necesitamos para poder obtener dicho evento, por supuesto, cómo realizarlo y también qué métodos de Shiny Hunting hay para Darkrai. Porque sí, no es un Pokémon que tenga el Shiny bloqueado, por lo tanto, hay dos métodos distintos, los cuales vamos a ver a continuación. Importante, en primer lugar, fecha del evento, desde el día 1 de abril del año 2022 hasta el día 30 de abril, hasta las 10 y 28 de la noche, horario español. Y aquí es cuando diréis, espérate, espérate que me la estás colando, cabrón. ¿Cómo que hasta las 10 y 28 de la noche los eventos suelen durar desde un día exacto hasta otro día exacto? Por lo tanto, siendo hoy 1 de abril... ¡Ah, ya sé, April Fools, es una broma! No, no rayéis, ¿vale? No es ninguna clase de bromas, completamente verídico, completamente real. El evento tiene que ver con las lunas, es un periodo entre lunas. Y oye, para una vez que realizan un evento original y además in-game, donde podemos hacer el propio evento e ir a capturar el Pokémon, es para aplaudirles un poco. Porque claro, al final estamos hablando prácticamente de la misma versión del evento de hace 12, 13, 14 años, no me acuerdo cuándo fue realizado y demás. Así que imaginaos la importancia. Y creo que desde aquella inclusive no se podía obtener a Darkrai en su versión variocolor. Por lo tanto, creo que es muy importante eso, en primer lugar, la fecha del evento. Y en segundo lugar, tenéis que haber terminado el juego, es decir, alcanzar el Hall de la Fama. Es decir, haber sido campeones de la Liga Pokémon. Y también haber obtenido la Pokédex Nacional, que es haber visto todos los Pokémon del juego y luego ir a hablar con el Profesor Oak y demás, ¿vale? Que nos va a dar la Pokédex Nacional. Eso se hace in-game sin ninguna clase de intercambio ni de problemas. Están todos los Pokémon en el juego en ese aspecto, ¿vale? Dicho lo cual, lo siguiente que tenemos que hacer es ir al menú, vamos al regalo misterioso, lo dicho, en las fechas que he comentado, desde que estáis viendo este vídeo hasta el día 30 de abril, y vamos a recibir por Internet un pequeño regalito. Madre mía, se activa la conexión a Internet. Y aquí tenemos el carnet de socio. Ya podemos ir a donde queramos. ¿Queréis ir al Santiago Bernabéu? ¿Vais al Bernabéu? ¿Queréis ir a ver al River? Pues vamos a ver al River, no pasa nada, ya somos socios de todos los clubes del mundo. Aquí lo recibimos, bueno... Ver lo que es ver... No se ve absolutamente nada, es un carnet invisible, por eso somos socios de todos los clubes del mundo. Tenemos un carnet de socio, lo hemos recibido a día 1 de abril. Y ahora si queréis, por ejemplo, vamos a la bolsa, veréis que está aquí al final. Lo tenemos aquí, necesario para entrar en la posada de Ciudad Canal. Es extraño, pero la última fecha registrada es de hace 50 años. Madre mía, Willy Bear. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir a Ciudad Canal, evidentemente. Vamos a ir a Ciudad Canal, que es esta ciudad al otro lado, por completo, de donde está Saimin. Vamos a recorrer toda la región de Sino, de punta a punta, y tiro porque me toca. Entonces, claro, en teoría es esta la casa, ¿vale? Es esta casa que está cerrada, si os fijáis. Venimos para aquí, nos dice Taberna Bahía. El resto es ilegible. Intentamos entrar. La puerta está completamente cerrada, no parece que pueda abrirse. ¿Por qué? Porque aún no hemos desbloqueado el evento. Entonces, tenemos que venir al sur, como cantaban por ahí. Para ser bien el amor, hay que venir al sur. Entramos en la casa que hay más al sur, precisamente. Y aquí tenemos un pequeño problema, chicos. Tenemos que llamar al 112, la verdad. Pero, claro, estamos en el mundo Pokémon y no podemos. Nunca pensé que nuestro niño caería en esta pesadilla sin fin. Ya había pasado antes en Ciudad Canal. Hay quienes nunca despiertan de sus pesadillas. Vaya, entonces tenemos que ir aquí, hablar con el chaval y decir. Parece que este niño está teniendo una pesadilla. Es como si sufriera y está murmurando algo. Dark, me vigila. ¿Quién te vigila, niño? ¿Quién te vigila? Vale, entonces. Vamos a este ladito. Vamos a hablar con este caballero. Y dice. Desde que mi hijo se sumió en esa horrible pesadilla, no me gusta navegar. Pero necesito la pluma lunar de Isla Plenilunio para despertarlo. ¿Sería estar para ir a la Isla Plenilunio por mí? ¿O por mi hijo, por favor? Ve, Afrodita. Ve, confiamos en ti. Solo tú puedes librar a mi hijo de su vida pesadilla. Pero escúchame, que yo no soy Dani Pedrosa, que no tengo el carnet para un barco, tío. Tengo un carnet de socio, pero no para un barco. Como no lo pilotes tú, estamos jodidos. Necesito la pluma... Sí, que sí, que lo necesitas. Venga. Vale, perfecto. El tío, por algún motivo, va hasta la Isla Plenilunio, pero no quiere ir solo. Y me manda a mí. ¿Por qué? Pues nadie lo sabe, pero así es el evento, ¿vale? Tampoco vamos a darle muchas vueltas, porque estamos en el mundo Pokémon y no queremos ser unos plastas, ¿no? Pero bien, el barco le ha costado arrancar, las cosas como son. Y ya estamos navegando a la isla de Cresselia. Cuidado a esto, ¿vale? Porque esta isla es la de Cresselia, que no es la de Darkai todavía. Entonces, parece ser que Gardeboy se ha quedado atascado. Vale, perfecto, Gardeboy. Con tus poderes psíquicos acabas de aparecer. Y entramos. Entonces, aquí está Cresselia. Simplemente vamos a interactuar con Cresselia y decirle... Hola, buenas tardes, Cresselia. ¿Qué tal está usted? ¿Está bien? ¿Está mal? Mierda, Cresselia. ¿Qué te he dicho? ¿Por qué estás enfadada conmigo, Cresselia? Bueno, hay algo brillante. Al final, tenemos una pedazo de Poké Ball. Es el regalo de Cresselia. Y es una pluma lunar. Bueno, la meto en los bolsillos de objetos clave. No sé si queréis que vea... Yo quiero verlo, ¿no? Ya que estamos haciendo un evento que hace eones, que no existe algo así. Vamos a ver todos los detalles. Tenemos la pluma lunar. Pluma que brilla como la luna. Se dice que tiene el poder de disipar pesadillas. Vaya, no encuentro relación con las pesadillas de un niño en Ciudad Canal, sinceramente. Bueno, señor, sí. ¿Este que te has encontrado era el Pokémon lunar? Hay historias que dicen que vuela de un lado a otro de Sino. Bueno, ese destello. No me digas que has conseguido una pluma lunar. Muchas gracias. Esto sacará a mi hijo de su pesadilla. Bien. Bueno, podría sacarlo de su quesadilla también. Y hacíamos aquí... Una comida bastante fraudulenta. Ah, no. Eso es otra cosa. Pantagruélica. Correcto. Pantagruélica. Bien. Entonces, regresamos a junto el hijo del piloto de barcos, de Dani Pedrosa. Y parece que este niño está teniendo una pesadilla. La pluma lunar que tienes en tu poder ha comenzado a brillar. El rostro del niño, dormido, se ha vuelto tranquilo y sereno. Bien, naturaleza serena. Con lo cual le bostea aquí la defensa especial. ¡El niño se ha despertado! ¡Es un milagro! ¡Bien! Entra su padre. Ay, madre mía, te has despertado, hijo mío. No. No sé qué decir. Gracias, jovencita. Nunca olvidaremos lo que has hecho por nosotros. No sabes lo feliz que me hace verte así de bien. He recobrado mi espíritu marinero. Así que salgamos a navegar juntos más tarde. ¡Bien! ¿Podremos ir a la isla de Darker? ¿A dónde podremos ir? Por cierto, este niño creo que está drogado al final. Tiene aquí los ojos. Madre mía. Hijo de Willyrex no es. Eso os lo puedo jurar. No me podía despertar. He tenido un sueño que me daba mucho miedo. Estaba en un sitio oscuro y había un Pokémon aún más oscuro. Pero podía ir las voces de mamá y papá. Y las mías, ¿no, cabrón? Madre mía. ¡Muchas gracias! Nunca podíamos agradecerte lo suficiente. Gracias. Gracias. Vale, perfecto. Bien, entonces, claro. Vamos aquí con este caballero y dice... ¿Quieres que zarpemos a dónde? ¿Isla Plenilunio o Isla Hierro? Bueno, la Plenilunio creo que ya está un poquito más visitada de la habitual. Entonces, nada. Tiramos millas ahora para el norte. Vamos aquí a ser gallegos de pro, ¿no? Como somos nosotros. Y a ver si el cartel ha cambiado. Por cierto, que mal se maneja el personaje. Madre mía. Ahora ya lo pone. Taberna Bahía. Descanso para la gente de Mar Inquieta. Disfruta de dulces sueños en nuestras suntuosas camas. Entonces, entramos por aquí. Y resulta que aparece un caballero. Bienvenida. Tenemos una reserva hecha a tu nombre. Le hemos mantenido mucho tiempo. Escúchame, que yo no he pagado nada, cabrón. No, 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 no. ¿Por qué me metes en cama, señor? No, no. La cama no me ha invitado. Creo que me ha invitado este señor y yo he dicho que no. Ay, 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 ay. Uy, ay, ay. ¿A dónde va Frodita? ¿A dónde va Frodita? Bueno, pues, el evento sigue su curso de una manera un poco extraña. La verdad, no voy a ser hipócrita. Es un poco extraño todo. Pero bueno, estamos ya en la isla Luna Nueva, que es lo que os decía el periodo entre lunas. Y aquí, por ejemplo, podéis guardar, ¿vale? Guardamos la partida. A ver, podéis guardar un poquito más adelante, pero yo me quiero asegurar de no cagarla, básicamente. Entonces, guardamos la partida y vemos que hay un Darkrai. Ahora bien, hay dos métodos de sign y hunting de Darkrai. ¿Os imagináis que me sale ahora? Sería un puto sueño. Voy a hacer directos de sign y hunting, faltaría más. Si es que no me sale ahora, claro. Y si no, los hacemos de sign y de Arceus, no pasa nada tampoco. Pero bueno, podéis guardar exactamente aquí. Entonces, entramos a batalla con Darkrai y si no es sign y reiniciamos la partida, ¿vale? Le damos a home, nos salimos del juego y reiniciamos la partida. Pero hay otro método. Son dos métodos diferentes. Uno es como si te metieran una patada en los genitales y el otro es como si te metieran un palo por el culo. Son dos métodos que no le gustan a nadie. Y las cosas como son. Pero bueno, son los métodos que hay. A mí me gusta el de Simon. Y estos son un poquito, bueno, un poquito meh, honestamente. Pero en fin, es lo que hay. Entonces, podemos huir de la batalla. Deberíamos huir de la batalla. El hipnosis no falla. Haber usado brecha negra, Darkrai, cabrón. Haber usado brecha negra tampoco pasaría nada. El mal sueño me está dando un poquito lo que viene siendo por el saco. Vale, ahora sí. Ahora hemos podido escapar. Muchas gracias, Darkrai. Y claro, desaparece en la oscuridad. Una voz habla desde alguna parte. Darkrai, tienes un gran poder, una gran fuerza. Aunque no sea tu voluntad, provocas terribles pesadillas a las personas y a los Pokémon de tu alrededor. Por eso viniste aquí, a la Isla Luna Nueva. Aquí no hay nadie más que tú. Nadie a quien puedas arrastrar tus pesadillas. Y si alguien cayera en una, la Isla Plenilunio está cerca. Bien. Pues nada, parece que Darkrai se ha pirado para su puta casa, que es esta, pero no está en su casa. Entonces, vamos a regresar porque el señor ha hecho con nosotros lo que ha querido. Básicamente, me he despertado. Sí, me he dado cuenta que me he despertado. Me he dado cuenta. Y el otro método es ese, aguantar todo el diálogo. Que podemos pasar cuanto antes sin necesidad de leerlo ni nada por el estilo. Entonces, volvemos para aquí. El señor vuelve, bueno, vuelve a hacer cosas bastante turbias. De hecho, son más turbias. Todavía estoy con la toalla más turbante. Y regresamos a la Isla Luna Nueva. Vamos para acá. Volvemos a donde estábamos. Regresamos. Tra-ca-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra. Y podemos hacer exactamente la misma operación. Entonces, ¿qué tarda más? Pues no sé qué cojones tarda más, sinceramente. No tengo ni idea. Desde luego, desde el momento en el cual Darkrai te impide escapar a la primera. En todo caso, nos llevamos un Pokémon más veloz, lo que sea, y ya está. Pero claro, yo quiero llevar un Pokémon para hacerle ese enijantico a la naturaleza y todo esto. Pero bueno, ahí lo tenemos, chicos. Y ahora la gran pregunta que no lo tengo claro del todo. Yo creo que este evento ya queda activo para siempre, ¿vale? Simplemente, lo que es desde el día 1 de abril hasta el día 30 de abril, básicamente, es el hecho de tener el carné de socio. No que aparezca Darkrai. Y una vez lo desbloqueamos, es como el evento de Syming y la carta Profesor Oak, que podemos seguir haciéndolo después de que el evento termine. A ver, no estoy 100% seguro en este caso, pero me parece que sí, por lo del periodo entre lunas y demás. Pero bueno, lo dicho, sacadlo cuanto antes. Tenéis que terminar el juego, tenéis que tener la Pokédex nacional y ya podréis obtener el evento completo. Espero que os hubiera gustado este vídeo. Y, en todo caso, podéis dejar un like, compartirlo para que nadie se lo acabe perdiendo, ¿vale? Gracias, como siempre, por estar acompañándome hasta el final. Os mando un saludito. No os perdáis el vídeo de esta noche. Y recordad visitar todas las redes sociales que están abajo en la descripción. Nos vemos, por supuesto, cuando queráis. ¡Hasta otra, coño! ¡Hasta otra, coño!